Hola a todos seguidores de Panamá América, bienvenidos a otra entrevista. En esta oportunidad conversaremos con el Dr. Abel Batista. Él es uno de los biólogos que descubrió una nueva especie de rana en Panamá. Doctor, se dice fácil, pero detrás hay todo un proceso. ¿Cuánto tiempo les tomó hacer este descubrimiento? Buenas y bienvenido. Hola, Carol, un placer estar contigo nuevamente. Bueno, este descubrimiento tomó bastante tiempo. La primera vez que vimos la rana fue en el 2011, en la Reserva Natural Privada Cerro Chucantí. Desde entonces inició un proceso de investigación que tenía que ver, bueno, buscar nuevos sitios, saber en qué otro sitio podíamos encontrar la rana, buscar especímenes de comparación con otros países como Colombia y Costa Rica, hacer análisis de genética molecular para saber si tenían algún parentesco o alguna especie conocida, hacer análisis morfométricos y otras cosas, como también incluyendo parte de la ecología de la especie, hacer una exhaustiva revisión de literatura, y posterior a esto someter el artículo a una revista especializada, en este caso Soakis, y de allí, que bueno, nos tomó casi ocho años, siete años más o menos, en todo este proceso, buscando información, indagando, compartiendo los datos con otros colegas para corroborar la hipótesis de la especie nueva. ¿Qué características tiene esta nueva especie? Bueno, una de las características principales de esta especie, bueno, es una combinación de características, para poder decirlo, porque hay algunas características como particulares de ella, como la coloración de la ingle, que es usualmente rojiza, hay otra especie que la tiene, pero cuando se combinan con otras características, ya las hace diferentes. Por ejemplo, los labios son usualmente amarillos, y tiene los ojos bastante negros, que es muy poco usual en las ranas de ese grupo en Panamá. El nombre, doctor, ¿cómo hicieron para escoger este nombre que le asignaron? Bueno, el nombre no lo escogimos nosotros, pero a raíz de este descubrimiento, que uno de los sitios donde se encontró la rana fue una reserva privada, esta reserva requiere de ciertos fondos para su manejo y proteger el bosque que hay allí. El bosque que hay allí es muy particular, nosotros hicimos un estudio filogeográfico y de datación molecular, o sea que tratamos de identificar qué edad tenían las especies que hay en ese cerro, y encontramos que las especies que habitan allí tienen más de 7 millones de años de estar allí. Y solo en la cima del cerro, que es el Cerro Chucantí, que es de 3 kilómetros cuadrados, es una zona muy vulnerable a los efectos del cambio climático, por ser un área muy pequeñita, muy reducida, y cualquier cambio en el clima puede afectar, incluso desaparecer todas las especies que hay allí. Entonces, en unión con la asociación Adoptar un Bosque Panamá, que maneja la reserva privada, y ellos, en conjunto con Rainforest Trust, que es otra organización no gubernamental, que gestiona fondos para la conservación de la biodiversidad en Estados Unidos y Canadá, sometieron a una subasta el nombre de esa especie, y el donante, que donó un fondo para el manejo de la reserva, protección, ampliar la superficie de la reserva para la conservación de las especies, sugirió, o solicitó, pues, que el nombre fuera Greta Thunberg. En honor a esta joven activista que desde muy pequeña ha impulsado el apoyo a los efectos del cambio climático, efectos de esos efectos negativos, cómo mitigarlos, qué hacer, y ha tenido mucho impacto su movimiento a nivel mundial. Un ejemplo de ello es la reciente participación de su persona en la cumbre del cambio climático que se realizó en Glasgow, en Reino Unido, y es por eso, ¿no?, que le damos ese nombre. La rana se llama Pristimantis greta Thunbergi. Pristimantis es el nombre del grupo de esas ranas, ranas de lluvia, que solo se encuentran en el neotrópico, en América Tropical, por decirlo en otras palabras, y creemos que también, bueno, fue oportuno porque representa un poco de lo que es esta rana en defensa de su bosque ante los efectos negativos del cambio climático. Doctor, ¿qué tan difícil es adentrarse en la Reserva Chucantí, hacer una expedición en Darien? Bueno, nosotros, durante mi trabajo de tesis, de verdad fue muy intenso. Fueron dos años de trabajo intenso en donde visitamos las zonas fronterizas, muchas veces nos íbamos solos con los lugareños por el tema que había en ese momento de los problemas sociales que había en la frontera con Colombia, y muchas veces no me gustaba arriesgar a otras personas y me iba solo con los lugareños, y a veces nos adentrábamos una semana, dos semanas, en la montaña ya no hay caminos, teníamos que abrir caminos en algunas zonas del Darien, porque eran zonas inexploradas, eso era lo que andábamos buscando, zonas más alejadas para buscar esas especies nuevas que no han sido descritas, descubiertas, y entre esas expediciones nos encontramos con el área del Cerro Chucantí, entrando por el área de Tortí, se camina desde una comunidad de Cerro Pavo, se caminan, bueno, dependiendo de las condiciones físicas, entre tres y ocho horas para llegar a la reserva, y de allí se caminan unas dos horas hacia el bosque nublado, allí armamos un campamento y nos quedamos allí, pasamos una semana buscando esta ranita día y noche prácticamente, y allí encontramos otras especies también, recientemente descubrimos una salamandra del Cerro Chucantí, se llama salamandra de Chucantí, y una rana también endémica de allá, una serpiente, y estamos trabajando en otras especies, es como una mina de oro que hay allí, por el tema que te mencioné anteriormente, que es un área que ha estado aislada en el tiempo, parece como una isla en tierra firme, nosotros le llamamos así, y que tiene un recurso genético y de biodiversidad único en el planeta. ¿Hay un estimado de a cuánto asciende su población? Bueno, actualmente no, y es algo lastimoso que hay en Panamá, no sabemos mucho de las poblaciones de especies que hay en Panamá, incluyendo esta especie que es nueva, nosotros en Cerro Chucantí pudimos observar varios individuos, aparentemente una población saludable, y algo interesante que tiene esta rana, esta rana es una buena madre, porque las mamás, las ranas mamás, cuidan a los renacuajos, no bueno, no son renacuajos, a los huevos, porque ellos no tienen renacuajos, son huevos, ponen huevos en una hoja, en una bromelia, y la mamá los protege de insectos, otros depredadores, hasta que salen como ranitas ya formadas, lo interesante es que esta rana no necesita poner sus huevos en agua como las otras ranas, y es por eso que son tan exitosas, y en el bosque nublado si necesitan el ambiente muy húmedo, entonces desconocemos, necesitamos hacer estudios de poblaciones, hay especies en Panamá que han desaparecido, han sido declaradas extintas, hay dos especies que en el 2020 fueron declaradas extintas, y no se encuentran más, y eran especies que solo se encontraban en Panamá, y es muy triste, entonces necesitamos más científicos, más apoyo para poder conocer estas especies. ¿Cuáles fueron esas especies, doctor? Que fueron declaradas extintas. Sí, cuando escuché esa noticia, bueno, hasta que se me pusieron los pelos de punta, pero yo fui parte del equipo de expertos que evaluó el estado de esas especies, y otros colegas panameños, y también internacionales, es una rana que se llama Atelopus chiriquiensis, o rana arlequín de chiriquí, se encontraba en las montañas del Parque Internacional de la Amistad y Parque Nacional Volcán Barú en Chiriquí, y ya no se encuentra. Me contaban profesores que tuve que en el 2000, en esa época, se veían ranas en algunos senderos por allá, igual en la Reserva Forestal Fortuna, donde la Smithsonian tiene un centro de investigación, y nosotros visitamos eso frecuentemente para aprender lo que sabemos ahora, pero esa especie nunca la logré ver, es una especie de rana venenosa, roja muy hermosa, rana espléndida de venenosa, o faga especiosa, es el nombre científico, y he visto fotos del hábitat, donde se veían muchos puntitos rojos de esa especie, fotos de 1986, 87, pero esa rana ya tiene más de, creo que más de, ocho años, diez años que no se ve, y fue declarada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como una especie extinta, no existe en el planeta, pero yo tengo la esperanza de que en algún rincón tengamos un relicto, un refugio del hábitat de esa especie en donde todavía se encuentre, pero bueno, tenemos que hacer investigación al respecto. Doctor, ¿qué amenazas enfrenta esta nueva especie de rana que fue descubierta? Bueno, una de las principales amenazas y el ícono o el nombre que viene de ella es el cambio climático, pienso que es una de las amenazas potenciales, principalmente el hábitat donde vives, el hábitat de montaña, bosques nublados, nosotros le llamamos, porque ese bosque, cuando tú llegas allá, es prácticamente todo el día lleno de nubes, y se da una lluvia horizontal, se humedece el musgo y todo, y los árboles, y el cambio climático, las variaciones finas en el ambiente, en los cambios de temperatura, son una de las razones potenciales de amenaza para esta especie, además de la deforestación que hay en los bosques, también es una amenaza latente. Finalmente, doctor, ¿podrían haber muchas más especies de rana que aún no conocemos? ¿De anfibios? ¿De otros animales? Sí hay, sí hay, junto con mi colega y amigo Marcos Ponce, tenemos, no sé, tal vez 10, 20 especies nuevas por describir, que ya tenemos información, pero nos faltan manos, nos falta tiempo, tiempo, y todavía hay muchas zonas inexploradas en Panamá que no conocemos, entonces, hay un montón de especies que desconocemos a la fecha, y que necesitamos continuar trabajando. Perfecto, este ha sido el doctor Abel Batista para el Diario Panamá América.